¿Entiendes? ¿Ahora sí? Sí, te escuchamos perfecto. Ah, qué bueno, muy bien, ahí estamos entonces. Muchas gracias por la invitación. Y solo decirles antes de pasar a la pregunta que tú me habías hecho, que este tema del autocine me parece nada mejor como tema para hilarlo con la educación, ¿no? Porque justamente ahí hay... ¿Aló? Sí, sí, parece que Daniel no te está escuchando. Tenemos un problema de audio acá, parece. Pero cuéntame, cuéntame lo del autocine que me estabas diciendo. No, te decía que justamente me parece muy simbólico abordar este tema porque se hila muy bien con algunos de los elementos fundamentales respecto a la educación y a la situación de la educación, lo que tiene que ver justamente con la exclusión, con cómo prevalece la iniciativa privada y con temas de participación que son fundamentales, ¿no? Entonces me parece muy apropiada esa hilación o esa coincidencia entre los dos temas. La segregación social sobre todo, ¿no? Ahí se nota muchísimo. Y la participación también, ¿no? La participación formal, pero a la hora de la tona de decisiones son otros los que deciden finalmente, ¿no? Perfecto. Claro, tienes toda la razón. Aquí decidió Lavín solito, digamos. Parece que había que hacer un autocine y no le preguntó a nadie, digamos. ¿Cómo lo haces el símil tú en la educación? Explícanos un poco. Mira, yo creo que más allá del símil que yo hago, yo creo que son los propios estudiantes los que han hecho el símil a partir de todas las reivindicaciones de estos tres años, ¿no? Yo creo que lo que tú comentabas respecto a lo que sería una educación necesariamente cuando uno piensa en esta proyección piensa también en lo que ha pasado, en cómo hemos llegado hasta aquí, con quiénes hemos llegado hasta aquí y por qué hemos llegado, ¿no? Yo creo que ahí los estudiantes han sido muy aceptivos en la crítica que se condensaba en esta reivindicación de la educación pública gratuita y de calidad y no sexista que se fue agregando a partir de las movilizaciones 2006, 2011 y después 2018 con la ola feminista, ¿no? Porque justamente apuntan al cuestionamiento de los elementos centrales de nuestro sistema en educación y que también encuentran un correlato en los otros ámbitos de la sociedad, ¿no? La educación pública que ha estado, que justamente cuestionaba este Estado subsidiario que privilegia la acción de los privados en detrimento de la acción pública, de la acción del Estado, ¿no? Porque parte de ellos justamente ha sido la consecuencia de que el sector privado hoy día sea más del 60 y tanto por ciento de lo que es la matrícula escolar o de los establecimientos escolares. Lo mismo la educación gratuita y el genial lucro que cuestionó justamente este sistema de financiamiento basado en la subvención escolar y que fue consolidando los mecanismos del Estado. Lo mismo con la calidad que también apunta a las brechas socioeconómicas que se manifiestan en los resultados, las brechas de género que también se manifiestan y de la educación sexista, por cierto, ni hablar, digamos, ¿no? Que también habla de la profunda discriminación en el sistema escolar y como esto también se basa en una educación patriarcal y en modelos de enseñanza ya muy anacrónicos, ¿no? ¿Cómo deberíamos entonces enfocar, pensando en esta especie como de análisis que haces tú de la situación actual, digamos, la discusión de la educación en una nueva constitución, en este nuevo Chile que estamos refundando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, por supuesto. Y yo creo que ese es el primer reconocimiento, digamos, ¿no? De que efectivamente estamos ante un hecho absolutamente histórico, probablemente único en nuestras entidades y que hemos llegado aquí, chica detrás, después de un largo proceso, ¿no? Yo creo que hoy día, claro, lo principal que va a estar en discusión es qué entendemos por la educación y cómo entendemos este derecho a la educación, ¿no? Y no cómo el derecho al emprendimiento, el derecho a la creación de empresas que hoy día es como se ha abordado, ¿no? Cómo efectivamente reconocemos quiénes son sujetos titulares de este derecho, los niños, las niñas, las jóvenes, y cómo el Estado efectivamente garantiza este derecho y no solo se convierte en un sistema de financiamiento y que además favorece la iniciativa privada, ¿no? Entonces la discusión ahí es cómo se transforma en un bien individual, cultural, social, político, con cara al desarrollo del país, pero sin duda que la discusión sobre cómo entendemos la educación y el derecho a la educación tampoco puede estar deslindado de cuál es la concepción propia de la educación, pero también cuál es la concepción que tenemos respecto al Estado y respecto a la sociedad en la que queremos vivir, ¿no? Sabemos que la educación responde a determinados fines en un constructo social y que, por cierto, ha respondido muchas veces, o la mayor parte de las veces, a proyectos más bien hegemónicos de las élites que son quienes han desarrollado los proyectos educativos, ¿no? Y las visiones más, las visiones de la educación desde un punto de vista más liberador, como una herramienta de transformación social, efectivamente nunca han tenido una posibilidad de acceder, por así decirlo, a instancias de poder, digamos, ¿no? Por eso que la educación también ha sido como históricamente muchas veces un dispositivo de poder, de segregación, de creación de estereotipos, de invisibilizar a muchos actores. En fin, ¿no? Entonces, claro, la discusión ahora es cómo la educación se transforma, efectivamente, en un desarrollo humano, cómo se valora el aporte al desarrollo humano, ¿no? Y ahí hay varios otros elementos ya como más específicos, ¿no? Cómo se garantiza el derecho a la educación en todos los niveles, pero también cómo ampliamos el concepto de educación y el derecho a la educación. Eso yo creo que es importante, ¿no? Daniel, ¿qué es una pregunta? No, lo que pasa es que yo tengo varias preguntas, Gabriela, algunas más básicas y otras tan básicas como las anteriores. La primera es, a ver, cuando hablamos de educación pública, todo yo creo que estamos de acuerdo, o por lo menos el 80% de los chilenos estamos de acuerdo que tiene que mejorarse la educación pública, gratuita y de calidad, un poco también que un chico que entra a un colegio del Estado, ¿cierto? Fiscal, tenga una educación tan buena como una de un colegio privado, lo estoy diciendo así como brutito, digamos, para que se entienda, y que esa educación los haga estar en igualdad de condiciones el día de mañana y no parte uno con un hándicap, digamos, una ventaja en contra porque es una educación más mala. Pero cuando yo, ya, eso yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Pero ahora, cuando hablamos de colegios particulares, y aquí yo quiero ser, porque yo no lo sé, en verdad, no lo sé. Siempre ha habido colegios particulares, incluso en su momento la institución que más abogó por la educación, bueno, siempre fue un poco elitista, pero sí lo hizo, fue la Iglesia Católica con sus colegios particulares, y cada congregación tenía colegios particulares, yo creo que en su momento con buenas intenciones, formar a la elite, formar a la gente, pero después, bueno, todo eso va cambiando. Ahora, los colegios particulares que no reciben subvención estatal, y ahí es donde yo tengo la duda, ¿pueden tener fines de lucro o no pueden tener fines de lucro? ¿Qué quiero decir con esto? No digo que, no estoy diciendo que lo tengan, sino que quiero saber un poco cuál es su opinión y cómo debería funcionar esto, porque uno dice, bueno, ¿qué se meten ustedes? Entonces, nos dirán algunos, por una señora que forma un colegio, o una congregación que forma un colegio, o un grupo de personas que forma un colegio, y otros le pagan a ese colegio, pero el Estado no mete manos salvo los currículum, digamos. ¿Qué pasa con ese colegio particular? ¿Puede tener, en su opinión, fines de lucro? Porque ahí sí que el papá dice, oye, este colegio tiene buenos profesores, tiene buena infraestructura, yo lo pago porque quiero eso. Pero entonces, de esa plata, y quiero ser bien alcalde, esa plata, ¿tiene que reinvertirse en el colegio? ¿O pueden, si cumple con todas las normas, digamos, de buena infraestructura, buena educación, buenos sueldos a los profesores, buena educación, puede incluso sacar lucro para ellos o no, porque no tiene intervención estatal? ¿Qué piena usted respecto de eso? Yo no tengo una posición, o sea, yo creo que no, pero quiero escucharla, digamos. Sí, mira, yo creo que lo que hay que distinguir en esta pregunta que tú haces, que por cierto, claro, es muy atingente a la discusión que va a venir, yo distinguiría varios planos, digamos. Uno es la existencia de colegios privados, que siempre los ha habido, efectivamente, ya sean vinculados a las iniciativas de la Iglesia, digamos, o a particulares, digamos, ¿no? Y eso siempre los ha habido, y probablemente siempre los seguirá habiendo, y este, en mi entender, no es el problema de fondo. El problema de fondo es la prevalencia que tiene el sector privado en el marco del sistema educativo nacional, y cómo se ha incentivado el crecimiento de ese sector privado, que como tú dices, hoy día está orientado a los fines de lucro. Entonces, por una parte, uno puede decir, efectivamente, uno puede respetar el derecho a la generación de proyectos educativos privados, por cierto. El punto es si entendemos la educación como un bien de consumo, que por lo tanto puede efectivamente transarse, y que por lo tanto efectivamente puede generar lucro, o la entendemos más bien como un bien social. Y desde el punto de vista del bien social, uno debería decir, efectivamente, el lucro no debiera estar autorizado, pero sí la redistribución de las ganancias o de los beneficios en el propio proyecto educativo, aunque sea de carácter privado. ¿Me explico? Ya, y me dices entonces, sí, no, pero por ese proyecto educativo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con lo que dice usted, Gabriela, pero por ejemplo, ese colegio dice, ya, entonces, me sobró lucas, voy a formar otro colegio en otra comuna, con el mismo espíritu educativo, por ejemplo. No me lo voy a echar al bolsillo porque la ley me dice, no puedo lucrar, pero puedo usar esa plata para formar otra iniciativa educacional, por ejemplo, en otro sector. Lo que quiero decir es, porque, mire, yo sé que estamos hablando y entiendo lo que usted quiere decir, yo sé que esto es un sector nomás, pero este sector es muy importante y va a ser uno de los temas de discusión en la Asamblea Constituyente o Convención Constitucional, porque es decir, respétenos nuestro derecho a formar colegios, no, usted lo sabe, eso va a pasar. Y es peor que eso. Entonces, frente a eso, ¿qué posición tenemos respecto a decir, ya, usted, sí, mire, cumplió con todo el estándar educativo, y, obviamente, yo no pienso que le quede claro que la educación sea, como dijo el presidente Piñera en su primer gobierno, un negocio, lo dijo, ¿no? Yo no creo eso, yo creo que un bien social, igual que la salud, igual que la vivienda, igual que las pensiones, etc. Pero el tipo te dice ya, entonces, ¿podrías usar esa plata para formar, por ejemplo, comprar un club deportivo para que los cabros vayan a hacer gimnasia? O podría formar otro colegio, otro proyecto educativo. Yo la estoy llevando, la estoy arrinconando, o sea, Gabriela, lo sé, pero a alguien experta como usted, yo tengo que arrinconarla, porque necesito que alguien que sabe, me diga. No seas patudo, vos, Daniel. Claro, no. No, pero es que ella sabe mucho, y es la que sabe. Es que quiero traerle también a temas... Es la que uno le puede sacar información, vos. Sí, 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 lo que pasa es que quiero traerle a temas más actuales antes que se nos acabe el tiempo, Daniel. Sí, porque lo que pasa es que nuestro... Es que yo encuentro interesante que ella tiene una opinión y me interesa saber. Sí, pero que te responda, que te responda. Sí, solo, o sea, solo, a ver, brevemente, claro, solo responderte que yo creo que el punto no está ahí. Yo creo que tenemos que tener cuidado con justamente caer en el fuego de centrar la discusión en los proyectos educativos privados, sino que tenemos que llevar la discusión a cómo en la nueva Constitución, un proyecto nacional de educación pública promovido por un Estado fuerte y, por cierto, no subsidiario, es el que privilegia el tipo de educación. Hoy día se equiparan ambos tipos de educación, y eso es lo que no puede ser. Bueno, entonces yo más bien, y si me animo a rinconarte a ti, alguien te invitaría a justamente promover la otra discusión, que es... Yo lo tengo absolutamente claro. Yo lo tengo absolutamente claro. Lo estoy... Usted dirá, ¿por qué este niñito insiste en esto? Niñito no soy, pero a mí mismo me considero. ¿Por qué este cabrero, por qué este caballero me lleva para ese rincón? O sea, para eso. Porque va a ser discusión con los sectores de derecha en la Convención Constitucional. Por eso lo estoy haciendo. Lo otro lo tengo absolutamente claro. Es que por eso tenemos que centrar... Sé que el Estado tiene que potenciar la educación pública. Pero nosotros somos los llamados a centrar la educación donde tiene que estar, pienso yo. Absolutamente. Y es por eso que quiero... Yo eso lo tengo muy claro. Quiero traerle un poco a Gabriela a los temas más actuales. ¿Por qué la quiero traer a eso? Porque ayer comentábamos, ¿no es cierto?, que el ministro Fierro, que acá le hemos puesto el mono porfiado con mucho cariño, hablaba de que el 21 de febrero quiere que comiencen las clases 2021, digamos, a finales de febrero. No sé si será el 21, perdón. Pero las clases 2021 que comiencen en febrero. Y da la impresión, ¿no es cierto?, y por eso quiero leerle algunos comentarios, de que no se valora lo que ha sucedido, lo que se está haciendo ahora. Y tú misma lo decías, ¿no? ¿Cómo vamos a ampliar la mirada de la educación? Yo sé que tanto docentes como estudiantes, ¿no es cierto?, le ha sido muy complejo este año, porque cambió de un momento a otro la forma de educación, ¿no? Y tuvo que empezar a hacerse de manera telemática. Y nadie estaba, a lo mejor, preparado para que eso sucediera. Alan Sangüesa dice, El ministro de Educación está urgido para que los profes trabajen y los alumnos recuperen clases. Deben pensar que los profes no trabajan lo suficiente si están en línea. Gastón Sandoval dice, Si no valoran el trabajo pedagógico en el aula, menos lo valoran online. Nicole Monsalve dice, Si tienen a esta invitada y hablarán de educación, porfis analicen el hecho de que los profesores en el cargo de ministro de Educación no superan el 10%. O sea, desde 1927 hasta 2020, ha habido tres profesores a cargo del ministerio. Una vergüenza. Soyla Mundaca dice, Llegó la hora de cambiar las bases curriculares de nuestro sistema. Ni siquiera en tiempos de no pandemia se alcanza a abordar todo lo que a los expertos, dice, se les ocurre debemos trabajar con nuestros niños, niñas y jóvenes. Y quienes logran hacerlo es porque han debido privilegiar cantidad sobre calidad. Esas son más o menos las preocupaciones de nuestro público, Gabriela, y por eso quería también manifestarte lo que piensas tú de este año y de cómo debería cambiar en ese sentido también. A lo mejor pensar un poquito más en estos tiempos, ¿no? En la salud mental y afectiva de nuestros niños, niñas y adolescentes. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que este año ha sido un año de tremendos aprendizajes para todos, digamos, ¿no? Y yo lo primero es partir valorando tremendamente el esfuerzo que han realizado los profesores y las profesoras en sus casas en condiciones adversas. Porque, o sea, ellos también tienen situaciones particulares en sus propias casas de dificultades de acceso con niños, y ni hablar de las profesoras mujeres, que además tienen que seguir asumiendo, o generalmente ellas, las labores de la casa. Entonces, también hay un contexto súper complejo, pero que yo creo que igual mucha gente hoy día, muchos papás, muchas mamás, mucho más hoy día la labor de los profesores y de las profesoras, ¿verdad? Bueno, yo creo que ha habido, en este sentido, un acercamiento mayor del vínculo entre la escuela y la familia en este contexto. Eso es muy bueno. Entonces, lo primero es valorar ese esfuerzo que ellos y ellas han realizado brutalmente, como tú dices, sin ninguna preparación. Lo segundo y que yo destacaría es como que esta necesidad, no sé, fenética, te diría, de normalizar la situación, ¿no? De que volvamos a clases, de que esto ya pasó, sin, yo creo, una clara conciencia de la magnitud del fenómeno y además de la incertidumbre que todavía está, porque hoy día estamos volviendo a salir, pero efectivamente nos muestra el proceso en otros países, en Europa particularmente, que esto no ha pasado y está lejos de pasar. Y todos los aspectos, yo estoy cerca de la materia, leo al respecto, dicen que mientras no haya vacuna, vamos a continuar estando en riesgo. Entonces, lo primero es cuestionar esta genética normalización que se intenta realizar. Y efectivamente, más allá de quienes tienen los recursos, y otra vez volvemos a los recursos, quienes tienen efectivamente la posibilidad de hacerlo, de preparar la estructura que se requiere, los protocolos, en fin, todo lo que se requiere para poder asegurar la vuelta en condiciones de salud, también corresponde solo a un grupo privilegiado de colegios, digamos, ¿no? Claro. Efectivamente, no todos tienen este recurso, lo que una vez más acentúa las brechas, etcétera, etcétera. Y el otro punto que también me parece importante, y que el propio colegio, profesor, lo ha destacado muchísimo, es la participación de los actores en estas definiciones, en estas delegaciones. Y volvemos al autocilio. ¿A quién se le pregunta? ¿Y quién se le ha preguntado? Bueno, no, ni siquiera se les ha preguntado, ¿no? Porque efectivamente los actores no están. En la mesa que se constituyó la semana pasada, el colegio de profesores no está, los asistentes de la educación tampoco están, los padres, madres, apoderados, tampoco están en la mesa. Entonces, el punto es... ¿Quién está en el sector? ¿Quién está si no están los expertos? ¿Quién está en el sector? Porque, claro, así como también se construye nuestra educación y los programas y los modelos, también se construye a partir de los expertos. Como se destruye el autónomo. Por cierto, yo no invalido los saberes de los expertos, pero nos parece fundamental que la voz de los propios actores sea la que esté puesta también en la mesa, digamos. Claro. Son ellos los protagonistas fundamentales de estas definiciones, o debieran ser los protagonistas de estas definiciones, ¿no? Pero esto también es una réplica de lo que pasa al interior de las propias comunidades educativas, ¿no? Donde los padres, las madres tienen un rol mucho más secundario, una participación formal, una participación, perdón, la expresión de las papas mayas, que les llamamos nosotros, ¿no? Que es llevar la ensalada para la quermet, pero a la hora de definir el proyecto educativo, no están, o solo están desde un punto de vista muy, muy formal, digamos, ¿no? Claro. Y este, por eso también, y volviéndolo a la Constitución, también es un punto fundamental que el rol que tienen los actores, la voz que tienen los actores, a partir de su experiencia y de su interés, también debiera estar, debiera ser fundamental en esta toma de decisión. De todas maneras, o sea, yo siento que tú nos cuentes que en la mesa no hay, no está el colegio de profesores, no están tampoco padres, madres apoderados. Y los estudiantes, dicho, perdón. Y los estudiantes, por cierto. Y los estudiantes, por cierto, que al final todos hablan de lo que es mejor para los estudiantes, pero nadie le pregunta a los estudiantes. Además que esto, como bien tú dices, está lejos de terminar. Deberían estar pensando en otro tipo de cosas. Mira, Esteban Poyanco dice, Esos planes digitales y sus protocolos los hacen en Vitacura, con buena señal, y generalizan para todo el país sin ninguna empatía. Inés Rodríguez, el ministro abogado de Educación, no conoce la realidad municipal. Comenzó las clases presenciales en Tabancura, cuyo costo anual por alumno es sobre 3 millones de pesos. Patricio Esquia Pacase, cuando tengan por derecho internet gratuito para estudiar, empezamos a hacer justicia ciudadana. Eso es súper importante porque hasta el momento yo entiendo que en general los profesores, ¿no es cierto?, los docentes, han tenido que utilizar su propio internet, de hecho, ¿no? Nadie le está pagando, por ejemplo, el internet. Bueno, y a mí, claro, y a mí. Digo, sí, claro. ¿No es cierto? O sea, tampoco eso sucede. No, y no ha habido una respuesta estructural, me refiero, que apunte a esto, claro, por supuesto. Claro. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que es como tratar de tapar el sol con un dedo. Este gobierno no, en todas las otras materias que hemos hablado, no ha dado pie con bola. Y en materia de educación, cuando trataba de decir que la educación a distancia podía funcionar, sabemos que los colegios con sectores más vulnerables, un porcentaje menor de niños se pueden conectar. Por lo tanto, el sistema se les cae de entrada. Entonces, ya no hay posibilidad de una educación a distancia como la que se pretende hablar, porque además, cuando la ley que se aprobó en el Congreso para el no corte de servicios básicos estableció la internet solidaria, el gobierno la vetó. Entonces, ¿de qué educación me están hablando? Cuando el propio gobierno vetó la internet solidaria para aquellos sectores que no tenían conectividad, para que pudieran conectarse. ¿Cómo ha sido la campaña que la han hecho algunos alumnos, niños, organizaciones, para que se les entregue una tablet, un computador a todos los alumnos para que puedan acceder? Tampoco, el gobierno no ha estado detrás de esa iniciativa. Solamente ONG. Entonces, lo único que le interesa es volver a clase, volver a clase, volver a clase. ¿Y para qué quiere volver a clase? Para que los papás puedan volver a trabajar. Eso es. O sea, si los otros taparon un... Como una guardería. Yo creo que eso no estamos de acuerdo. Una guardería. Pero un tema es el que ustedes señalan, por supuesto, del acceso, que uno podría llevarlo a la misma discusión de lo que es el acceso a la enseñanza en general. Una cosa es tener acceso hoy día a la tecnología, a las plataformas, pero al igual que la presencialidad, eso nos resuelve un tema, un otro tema, que tiene que ver con los modelos pedagógicos que se utilizan. Exacto. Porque efectivamente, otra cosa es, ok, logramos conectarnos, logro verte, pero otra cosa es que yo pretendo seguir replicando las mismas metodologías de enseñanza y aprendizaje que se realizan en la presencialidad a través de la visualidad. Claro, o sea, estamos mal. Y de ahí, ayer también yo leía, salía una encuesta que también decía que los estudiantes se aburren, en contra de que las clases son jóvenes, no se conectan y también tiene que ver con eso. Ahora, yo lo que no quisiera es culpabilizar a los profesores y a las profesoras de estas situaciones, ¿no? Efectivamente, ellos no han tenido una preparación adecuada para sentar, pero porque nadie la tenía. Nadie la tenía, nadie. Nadie la tenía. Entonces, claro, es muy fácil decir, no, que los profes no ganen, que los profes no se modernizan, pero el punto es cuáles son las condiciones que se les ofrecen a los profesores y a las profesoras para poder mejorar, para poder innovar. Entonces, tampoco había previamente, no sé, una formación que justamente apuntara a su desarrollo profesional en otros ámbitos, digamos, ¿no? Nosotros estamos súper concentrados en todos los aspectos cognitivos, ¿no? En el currículo, en todas las áreas que se llaman del saber conocer, el saber hacer, pero todos los aspectos de los socios emocionales, de la contención, del desarrollo de vínculo con la comunidad, que es lo que hoy día ha aflorado, claramente había una menor preparación para ello, pero en tanto esas dimensiones del aprendizaje también estaban siendo mucho menos desarrolladas. ¿Por qué? Porque privilegiamos las áreas del conocimiento, las áreas de lo cognitivo. ¿Por qué? Porque esas son las que conducen a una buena prueba, a un buen cince. Y justamente uno de los aprendizajes de esta pandemia es que los elementos relacionales y los elementos vinculados a lo socioemocional son fundamentales para poder, o al menos intentar, seguir manteniendo la experiencia educativa. Eso hay que decir, se lo vamos a mandar, esta entrevista se la vamos a mandar al ministro Figueroa. Gabriela, antes de que terminemos, cortito entonces, estas jornadas, ¿no es cierto?, de actualización para profesores que están realizando el Centro de Estudios Saberes Docentes. Si hacemos este llamado para que las personas vinculadas a la educación puedan entrar a conocer estos cursos, cuéntanos un poco de qué se trata y dónde pueden encontrarlo. Sí, mira, la jornada de actualización profesional son unos procesos formativos que nosotros como centro desarrollamos hace veinte años, pero tienen una tradición que viene del año 1905 en nuestra universidad y justamente es parte de los compromisos de la Universidad de Chile con la educación pública, digamos, y el vínculo que ha tenido históricamente la Chile con el desarrollo y el fortalecimiento de la educación pública. Bueno, y en particular, estos procesos formativos, mira, hoy día tenemos alrededor de quince cursos, un poco más, pero lo principal, más allá de los cursos en sí, yo creo que lo que más yo rescataría es que es un espacio de formación profesional, pero también de encuentro, ¿no?, de encuentro, de reflexión, un espacio muy propicio para la generación de comunidades de aprendizaje, para compartir vivencias, estrategias pedagógicas y los saberes pedagógicos, ¿no?, que es justamente lo que los profesores y las profesoras van generando en torno a su práctica, ¿no? Además, son procesos formativos que nosotros los desarrollamos desde unas metodologías basadas en el aprendizaje experiencial, es decir, hemos tratado de quebrar esa lógica de que primero la teoría y después la práctica, sino cómo las experiencias de los propios docentes, de las propias docentes, se pone al servicio de la recepción para generar nuevos conocimientos y para aportar también al cambio de las prácticas y, por supuesto, con ello, aportar al desarrollo de las comunidades escolares, ¿no? Súper, súper. Entonces, que entren al link, entiendo que es saberesdocentes.uchile.cl Y ahí vienen cursos, diplomas y hay jornadas de actualización, entonces, para profesores. Esos son los cursos que tenemos ahora en el verano, las primeras dos semanas del verano, esta vez, por primera vez, después de 20 años, en modalidad online. Pero bueno, ellos nos han dado la oportunidad a nosotros, para vivir a nosotros, desplazarnos, porque durante todos estos años han sido muchos, muchos profesores y profesoras, lo que justamente se han acercado a Santiago, pues bueno, hoy día la Universidad de Chile llega a otra región. Sí, súper, súper importante. Gabriela Martini, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros conversando, directora del Centro de Estudios Saberes Docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Invitamos a todos quienes están vinculados a la educación a entrar y a ver si hay cursos que les interesaría tomar. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, gracias. Tú también. Oye, nosotros...